Bueno, aquí estamos de regreso, me parezco a Isaura, por eso me sacaron a mí, así que estamos de regreso y vamos a continuar en estos invitados del director, que ustedes son nuestros principales invitados, pero digan Isaura la sorpresa que tenemos aquí en estudio. Bueno, claro que sí, después de ese segmento tan informativo, un segmento muy informativo que teníamos antes de recibir a nuestra invitada, que bueno también es poder celebrar este tipo de iniciativas que van en pro de ayudar a los demás, de ayudar también parte de lo que es la creación. En esta mañana queremos recibir a la señora Rosa Rijo, quien es la directora ejecutiva de la Fundación Tropigaz y con ella vamos a conversar sobre el proyecto Rivera Verde. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno pues, esta iniciativa, ¿en qué consiste? Rivera Verde, eso huele a ecología, a limpieza, a tantas cosas. Bueno, la Fundación Tropigaz y el Grupo Martín, que es las empresas que representamos como fundación, somos parte de la Comisión Presidencial Osama e Isabela, que trabaja con el rescate y el saneamiento de los ríos Osama e Isabela. Y en ese tenor, pues nosotros buscando soluciones, decidimos crear un programa de saneamiento ambiental y mejora de calidad de vida para los sectores de las riberas de los ríos Osama e Isabela. Y en este momento estamos trabajando en la Ciénaga, el primer sector que escogimos para iniciar nuestro proyecto, relativamente es un plan piloto, porque en el primer paso siempre hay que hacer ciertos reajustes, pero vamos a durar dos años en cada sector. La idea es ir moviendo de sector en sector hasta cubrir todo lo que está en las riberas de los ríos Osama e Isabela. ¿Y esta primera etapa, qué consiste? Bueno, el programa Rivera Verde tiene seis proyectos que se van a replicar en todos los sectores, o sea, aunque es una primera etapa, es una primera etapa por el sector que escogimos, pero se va a replicar en todos los sectores de la misma manera. Estamos abarcando dentro de ese programa un proyecto de manejo de residuos, un proyecto de educación ambiental, un proyecto de limpieza y saneamiento de cañadas, participación comunitaria y salud preventiva. O sea, que estamos trabajando ahí de manera integral, pues todos los componentes que una comunidad necesita, no solamente la parte de saneamiento, sino que estamos tratando de abarcar las diversas áreas que son parte del día a día. No podemos querer limpiar y querer que ellos nos ayuden a que la comunidad esté mucho más limpia si la salud no la tienen en su mejor condición, o si no lo involucramos con el deporte o con actividades recreativas. O sea, que estamos tratando de ir involucrando a la comunidad con sus tareas habituales, pero que como finalidad tenga el sanear la comunidad, el que haya una mejor condición de vida. Claro, y todo eso se traduce en mejoría para la comunidad, tal como lo mencionabas. Nos gustaría saber de repente cómo recibió o está recibiendo la comunidad esta iniciativa, cuál ha sido su integración en la participación de las diferentes iniciativas que realizan. Sí, realmente incluso la comunidad de la Ciénaga se escogió por la estructura que tienen ellos a nivel de organización. Tienen 15 juntas de vecinos, están muy organizados y eso nos facilitó la entrada. Ellos han sido muy receptivos, además de que dentro del programa todas las posibilidades de empleo que hay para personas que van a trabajar en el proyecto es de manera inclusiva. O sea, no se está llevando personal externo. Todo el que está participando en los diferentes proyectos reside en la Ciénaga. En el caso de manejo de residuos, tenemos 10 recolectores y 15 promotoras ambientales. Entonces, ahí están trabajando personas que viven ahí. Y en la parte de saneamiento de Cañada tenemos 15 brigadistas. Y en la parte que trabajamos, también tenemos un vivero como un semillero para crear, germinar semillas y entonces poder entregarse a los comunitarios. Ahí tenemos parte de los brigadistas también. O sea, que tenemos aproximadamente 45 personas trabajando de lleno, año completo, los 12 meses. De una manera, no podemos decir que es un empleo, es un aporte que le está dando la Fundación para que pueda ser un poquito rentable para esas personas que van a invertir su tiempo. Pero como es por la comunidad, ellos se sienten felices. Es increíble. Nosotros tenemos incluso testimonios. Tenemos ahora mismo un website que se llama www.riveraverde.com. y ahí pueden ver incluso los testimonios de los mismos que están trabajando con nosotros, de los comunitarios, cómo ellos se sienten contentos porque están haciendo algo por su comunidad. Y allá el ayuntamiento, porque de repente las instituciones que dan el paso para ayudar a las comunidades y los comunitarios, a veces se sientan un poquito desamparados de los ayuntamientos y a veces dicen, pero ven acá, pero esto lo tiene que hacer el ayuntamiento. Sí, realmente la empresa privada lo que hace es como un empuje, un soporte. Nosotros estamos aliados en este programa con el ayuntamiento, con el Ministerio de Medio Ambiente, con la CAS, con Salud Pública y el Ministerio de Agricultura. Tenemos esas cinco entidades gubernamentales apoyando el proyecto. En el caso del manejo de residuos, que es donde tiene que involucrarse el ayuntamiento, nosotros estamos haciendo una recogida a través de los recolectores con unos triciclos que están entrando callejón por callejón para sacar todos los residuos a un punto accesible por el camión que vaya del ayuntamiento, que es un camión que está liderado por unas fundaciones locales que reciben, pues de alguna manera, instrucciones específicas del ayuntamiento. Hay un problema serio en las riberas de estos ríos, Isabela, Mas y el Osama, la contaminación enorme que hay allí por el nivel freático que sale del vertedero de Duqueza y tenemos videos incluso de esta cañada cuando accesa a Isabela y animales, que es como un ácido, es una cosa tremenda. ¿Qué medidas se están tomando, que sepan ustedes, para que haya una solución a esto? Sé que hay una planta de tratamiento, pero la he visto, no sé, no tengo idea de cómo el agua va a llegar hasta ahí, si va a haber que bombearla, lo que sea, porque está como muy lejos, a varios kilómetros del río. Sí, definitivamente tienen que haber más plantas de tratamiento, esa no puede ser la única. Incluso nosotros tenemos planes de trabajar un poquito con las empresas industriales que están en la parte de la Isabela para que, por lo menos pueden ser grupales, que hagan plantas de tratamiento privadas, donde puedan ellos, pues, todos esos químicos... Tratarlo de ellos al menos. Sí, sí, porque definitivamente las empresas privadas tenemos que entrar. El gobierno es sumamente importante, pero la empresa privada empuja mucho. Incluso yo me fijo que nosotros trabajando en la Ciénaga, los ojos se están poniéndose allá. Entidades que no estaban pensando en trabajar en la Ciénaga, ahora están trabajando allá. Nosotros vamos a trabajar ahora, nosotros tenemos unos barcos recolectores de residuos flotantes que van a entrar ahora el próximo mes. Ya incluso se hizo relativamente pública esa adquisición. Por la empresa. Sí, complementando eso van a haber unas barreras biológicas de ingeniería verde, con plantas, para que estén en la desembocadura de las cañadas y que cada día sea menos lo que llegue al río. Pero todo eso tiene que ir acompañado de educación y de una cantidad de acciones para cambiar los hábitos. Pero es un conjunto, porque no puede ser simplemente vamos a limpiar el río. Ahí estamos viendo, por ejemplo, imágenes precisamente del área que nos estás comentando. Mira, por ejemplo, los que nos ven por la televisión, por Televida, la cantidad de problemas que tenemos ahí en ese lugar. Y bueno, en todo, con la lila, con los lirios acuáticos, también estos recolectores... Y los recolectores, incluso, ese es el principal insumo que va a tener. Y entonces eso convierte, todo ese residuo lo convierte como un compost. Y ya entonces estamos haciendo las alianzas adecuadas con el ministerio para que eso tenga un destino final productivo. Porque lo ideal es que todos los residuos puedan volver a ser quizás un producto que le sirva de materia prima para otro producto. Eso es lo ideal. Lo que pasa es que en el caso de lo que se recoge en el río, no es tan fácil separarlo como lo que se hace en el origen de la casa. Y eso que uno puede separar el plástico de lo orgánico o de la basura ya que está contaminada. Pero en este caso, ya lo que se va a hacer es como un compost. Y entonces eso se va a llevar a una producción de, como estaban hablando, de tipo block, pueden ser muchas cosas que se pueden hacer. Sí, abono, se puede hacer abono. Ya hay en la ciénaga una señora que hace muebles, que hace, porque el tallo de ese lirio acuático, de esa lila, es fortísimo. Es una fibra tremenda, tanto que cuando las propelas de las embarcaciones tienen situaciones con la lila, pues muy complicado. El proceso de la limpieza y el secado de la lila es lo más trabajoso. Sí. Porque al venir con esa contaminación tan alta... Y la cantidad de agua que tiene. Sí, tiene entonces... El proceso ahí es un poquito largo, pero yo creo que es poner un poquito de nuestra parte. Y entonces que la comunidad vea que eso puede ser productivo, que eso le puede dar cierta rentabilidad. En el caso del vivero que tenemos allá, que se ha creado más como un semillero, porque estamos germinando ciertas plantas para entonces después pasárselo a los comunitarios y que ellos puedan tener un huerto comunitario o un huerto en su hogar, ¿verdad?, familiar. Ha tenido mucha respuesta. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que están sacando todas sus verduras, están sacando tomates, están sacando casi todo lo que ellos utilizan en el día a día y eso le ha llamado mucho la atención. Hay una parte... Exactamente, eso tiene que ser rentable, tiene que ser rentable de alguna manera. Claro. Hay una parte también muy importante, y haces mención también de la labor que realizan. Por más esfuerzo que quizás ustedes como fundación, pues también pongan de su parte, si no hay una concientización dentro de la misma comunidad de precisamente de la labor que se va a realizar, de la importancia también de que se involucren, pues el trabajo no sería exitoso. En ese mismo proceso de formación y de educación de la comunidad, ¿cómo será? Sí, nosotros el año pasado, nosotros vamos a cumplir dos años en la Ciénaga. La idea es dos años en cada sector, o sea que nosotros en diciembre cerramos la Ciénaga como comunidad de accionar, pero sí vamos a seguir dándole seguimiento. El año pasado nosotros hicimos un diplomado de cambio climático para docentes con la idea de trabajar profesores o multiplicadores, porque no nos centramos solamente en el profesor que está en el colegio o en el centro educativo, sino también personas que tienen mucho deseo de multiplicar y tienen seguidores. Entonces buscamos 35 personas elegidas a través de la Junta de Vecinos, 35 personas que trasladamos a la UNFU, lo hicimos en alianza con la UNFU, y se le dio un diplomado de 80 horas, tratando de que cada día sean más personas capacitadas para poder multiplicar. Y adicional a eso, tenemos en los centros educativos un cuento que se llama Juancho Rivero, que es de un cangrejito, donde le cuentan a los amiguitos cómo puede sanear el río y lograr que su familia, que en un momento determinado tuvo que irse de la orilla del río Osama, que pueda volver. Una forma muy interesante de comunicarnos con los niños. Qué interesante. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta interesante entrevista. Estás escuchando Los Invitados del Director. Estás escuchando Los Invitados del Director.